¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Vamos a repasar con ustedes toda la actualidad que nos ha dejado este 17 de septiembre en el municipio de Mogán. Sobre todo, vamos a analizar esa reunión que se mantenía en el municipio de Mogán acerca del turismo rural, que también es una apuesta decidida por parte del ayuntamiento de seguir fomentando el turismo rural para que no sea solo el municipio un destino de sol y playa. Las actuaciones que se están realizando en materia del turismo rural se han comentado en esta reunión. Una jornada de séptima jornada de turismo rural de naturaleza activa y vacacional en Gran Canaria, cuyo objetivo ha sido poner puntos en común para este sector. Los asistentes, entre los que se encontraba la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también han podido conocer la realidad de la vivienda vacacional en el ámbito rural. Somos conocedores que somos municipios de sol y playa, pero también poco a poco se está introduciendo la parte de turismo rural y que nosotros lo vamos a tener en cuenta en las próximas normativas y sobre todo a través del plan general porque creo que tenemos que combinar el sol playa con lo que es también la alternativa al turismo rural. Y el alquiler vacacional fue uno de los puntos más comentados en estas jornadas, como aseguraba el propio técnico del sector Alejandro Vétez. Y algo fundamental es el impacto que está produciéndose la vivienda vacacional tanto en la zona litoral como en el interior de la isla. También será un motivo de debate y el objeto principal es tomar todos conciencia que queremos hacia el futuro y que lleguemos a conclusiones para que las distintas áreas del ayuntamiento, desarrollo local, formación, empleo, urbanismo, planeamiento, cultura, turismo, por supuesto, pero muchas áreas, prácticamente todas del ayuntamiento intervienen en un desarrollo social y económico desde el eje del turismo. Y 200.000 euros es lo que ha aportado el ayuntamiento de Emocán para mejorar la accesibilidad en Arguineguín a través de diferentes actuaciones en calles del municipio. Con un presupuesto de más de 200.000 euros, las actuaciones se están realizando en concreto en la avenida Francisco Navarro, Navarro y las calles Miguel Marrero Rodríguez, Damasco y Jacomar. Se eliminarán los bordillos de las aceras y los pavimentos de los pasos de cebra. Unas calles que no cumplían actualmente con la normativa para las personas con movilidad reducida. Pues estamos en estas obras que han comenzado hace un par de semanas de mejora de accesibilidad en diversas calles de Arguineguín. Comenzamos por la calle Francisco Navarro, donde los trabajos que corrompete a las aceras pues ya está prácticamente finalizado y continuaremos por otras calles que están incluidas en este proyecto como pueden ser la calle Damasco, la calle Jacomar o la calle Miguel Marrero. Es una obra financiada con fondos municipales con un importe de adjudicación de algo más de 200.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses con lo que entendemos que antes del final de año pueden estar finalizados. Le pedimos a los vecinos siempre disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas obras pero son obras necesarias y entendemos que la accesibilidad tenemos que ir mejorando en todas las actuaciones que hemos tenido y siempre intentamos meter dentro de lo posible adjudicación de accesibilidad. Esta es una obra específica en estas cuatro calles de accesibilidad. En la calle Miguel Marrero también incluso se mejora el pavimento en la parte pendiente de la calle que producía muchos resbalones habitualmente y que teníamos muchísimas reclamaciones de responsabilidad patrimonial y cambiamos el pavimento por otro más antideslizante para también evitar este tipo de caídas. Y faltan muy pocos días para la celebración del Encuentro de Beneguera que está a punto de cumplir casi 30 años de historia. Diferentes actividades en el pueblo de Beneguera para conmemorar así un encuentro histórico para toda Gran Canaria. Actuaciones musicales, talleres y diferentes exhibiciones se podrán disfrutar este mismo fin de semana con casi 30 años de historia. Conciertos, actividades y charlas también para los que quieran disfrutar de buen ambiente y también de novedades como el proyecto Salvando las Distancias de Rogelio Botanz y la Escuela de Silbo de Asentejo por el que se realizará una exhibición de Silbo Gomero y un taller de iniciación para todas aquellas personas interesadas. Y en Puerto Rico abrimos la página de suceso ya que una mujer de 83 años casi fallecía tras ahogarse en la playa de Puerto Rico. Fue la intervención de los propios asistentes de salvamento que se encontraban en la zona que iniciaron una acción de maniobra de reanimación. Y una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con la asistencia de la afectada, que presentó también signos de ahogamiento incompleto de carácter grave. Por ello, esta mujer, residente en Gran Canaria, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde todavía se encuentra en estado grave. Y Pedro Sánchez, este pasado domingo en el programa de La Sexta, El Objetivo, hacía estas declaraciones que van a ver a continuación. El gobierno tiene claras cuáles son las prioridades, sus objetivos. La regeneración, la justicia social y la convivencia en Cataluña. Esos son nuestros objetivos. Por tanto, si los tenemos claros y no nos desviamos de ellos, rectificaciones no hay. Lo que puede haber es ruido. Así se refería el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a lo que ha sido la peor semana desde los 100 días que lleva ya en el gobierno con la tesis y ya la dimisión de la exministra de Sanidad, Carmen Montón. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Poco nuboso despejado en general, salvo algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas, viento flojo a moderado del nordeste. Y en Gran Canaria, poco nuboso despejado con algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en el norte. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso de las máximas, viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en la vertiente sudeste y extremo por la tarde. Y la previsión meteorológica para este martes 18 en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 29. Los cielos estarán totalmente despejados a lo largo de toda la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y abrimos ya la página de deportes que ya saben, como siempre, haciendo un repaso por todas las actividades que nos ha dejado este fin de semana las chicas del Femarguín que suman otra victoria. Ahora mismo en competición, el primer partido de la temporada en casa para el club deportivo Femarguín se ha saldado con una victoria ante la Unión Deportiva Torres, 5 goles a 1 fue el resultado definitivo para las de Arguineguín. Las goleadoras fueron Aridian, Sara, Eli, Nayara y Brenda, que consumaron así la segunda victoria consecutiva de la temporada en la segunda división femenina de fútbol. Inicio prometedor de las Moganeras de cara a una temporada ilusionante que tiene como principal objetivo alcanzar el reto del ascenso rosado en las últimas temporadas. El club deportivo Femarguín se ubica con estos tres puntos en la segunda plaza de la tabla con seis puntos justo por debajo del Unión Viera. El próximo partido se disputará este viernes contra Iregui, equipo vecino de San Bartolomé de Tirajana. Y también este fin de semana en Playa de Mogán, en concreto el sábado, se celebraba otra edición de la competición organizada por Pinkousa. Hablamos de la Rock Round Mogán Night que se celebraba este pasado con salida y meta frente al gimnasio municipal en Playa de Mogán. Unas carreras de 6 y 12 kilómetros, además de clases gratuitas de fitness y talleres para los más pequeños. En la modalidad de 6 kilómetros transcurrió, como están viendo en pantalla, y quedando en primera posición Aníbal López con 22 minutos y seguido muy de cerca por Jesús Santana con 20 minutos. En la modalidad superior de 12 kilómetros, en primera posición con un tiempo de 40 minutos, quedó Saúl Castro, seguido por David Viera con 45 minutos. Ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora, tanto de su municipio como del archipiélago. Y por cierto, les vamos a dejar con algunas de las imágenes de la competición que se celebraba el pasado sábado en Playa de Mogán. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!